Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. El Presidente de la República, Nayib Bukele. Muchas gracias, puede sentarse. Buenas noches a todo el pueblo salvadoreño que nos está viendo a través de la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Gracias a todos los canales y emisoras de nuestro país que se han enlazado a la Cadena Nacional. Bueno, este día quiero anunciar varias cosas. En primer lugar, quiero agradecer a todos los medios de comunicación y a la empresa privada y la sociedad civil, a las ONGs y a los organismos internacionales que nos han ayudado a enfrentar esta crisis provocada por una pandemia del coronavirus, el COVID-19. Quiero afirmar, además, de que a pesar de los rumores, El Salvador tiene cero casos confirmados y tiene, en este momento, cero casos sospechosos, aunque tenemos más de una treintena de casos en observación. De hecho, el día de hoy tuvimos treinta nuevas pruebas y todas salieron negativas. Es decir, el día de ayer tuvimos treinta y siete, hoy treinta, todas han salido negativas. Sin embargo, como ustedes sabrán, es posible que el virus haya entrado en días anteriores a la cuarentena o incluso que haya entrado por otras vías, ya sea a puntos ciegos, etcétera, que se han controlado. El ministro de la Defensa ha desplegado dos mil soldados en los puntos ciegos. Se han arrestado bastantes personas que han tratado de cruzar. Otras huyeron hacia sus países antes de que se pudieran arrestar, pero no han ingresado a nuestro país. Por lo menos se ha tratado de contener al máximo. Sin embargo, tenemos información de que hay gente que ha ingresado a través de fincas, etcétera, cosa que se va a reforzar y se va a capturar a la gente que trata de violar los controles sanitarios. Lo otro, quiero decir que el día de ayer la Asamblea Legislativa aprobó dos decretos. Bueno, uno tuvo efectividad a partir de ayer, el otro a partir de hoy, con los cuales tenemos las herramientas para poder enfrentar lo más posible la pandemia. Digo lo más posible porque evidentemente, por más trabajo que hagamos, es prácticamente imposible que en algún momento no seamos impactados con la epidemia. Y esto lo digo porque lo podemos ver en todo el mundo. De hecho, yo incluso hice una comparación de lo que podía pasar. Y decía, y lo digo ahora para que todo el pueblo salvoño que esté en esa cadena nacional lo pueda ver, un pequeño análisis de qué pasa si no tomamos medidas extremas. Hay gente que dice, no, pero esto solo está pasando en Europa, o aquí no tenemos casos y por lo tanto no importa. Incluso el día de hoy vi un video de más de una veintena de buses que iban hacia la playa. No está prohibido ir a la playa, pero, es decir, no estamos tomando en serio esta enfermedad, por lo menos no todos lo estamos tomando en serio. Y esto es algo muy, muy grave. Y creo que se da porque mucha gente piensa que probablemente son inmunes al virus. Nadie es inmune al virus. Hay recién nacidos que se han infectado del virus. El virus no ha matado niños, pero sí hay niños que se han infectado del virus. Pero hay niños recién nacidos incluso que se han infectado en el mundo con el virus. Además, los niños son un foco de transmisión del virus. Los jóvenes también son un foco de transmisión del virus, aunque los jóvenes sí presentan síntomas y sí pudiera llegar a matarlos. Yo quiero que hagamos un pequeño análisis de lo que pudiera pasar en el mundo. Y es de que, cuando nosotros vimos el caso en China, dijimos, bueno, no nosotros, pero el mundo, mucha gente dijo, en China, ahí se va a quedar. Cuando avanzó a Corea del Sur y a Italia, la gente dijo, ahí se va a quedar. Cuando avanzó a Alemania, a Irán, la gente dijo, ahí se va a quedar. Cuando avanzó a Alemania y a Francia, la gente dijo, ahí se va a quedar. Cuando avanzó a España, la gente dijo, ahí se va a quedar. Sin embargo, yo lo que quiero decir es que España, hace 10 días, estaban mejor que la mayoría de países latinoamericanos. Entonces, en Latinoamérica están diciendo que no va a pasar nada porque hace mucho calor, y que no va a pasar nada porque aquí, lo que sucede, la diferencia entre Latinoamérica y Europa son los días. Es decir, así como en China entró primero y luego el epicentro actual es Europa, ellos tienen días adelante de nosotros. Pero nosotros podemos ver en ese espejo y muy probablemente eso, en esa situación estaremos nosotros en algunos días. Cuando digo nosotros, me refiero a Latinoamérica. Por supuesto, nosotros podemos tratar de hacer la mayor burbuja posible, pero en algún momento nos puede impactar, si no es que ya de alguna manera nos ha impactado, aunque de parte del gobierno, todas las pruebas que hemos hecho, todos los estudios que hemos hecho, hemos seguido todo el alineamiento de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Permanicana de la Salud, y estamos libres de coronavirus. Pero eso no exime de que haya virus que no hayamos detectado. Hoy supimos de un caso en Guatemala, por ejemplo, que el gobierno no lo había detectado, no porque no tuvieran controles, sino porque el paciente entró antes de la cuarentena, entró asintomático, y pues lo remitieron al hospital, y antes de que le pudieran hacer las pruebas de coronavirus, falleció. Luego le hicieron pruebas y determinaron que había fallecido por coronavirus. ¿Cómo sabemos que eso no nos puede pasar a nosotros? Entonces tenemos que tener la seriedad del caso. El gobierno, y aquí está el representante de la Organización Panamericana de la Salud, certifica totalmente que no hay casos de coronavirus detectados. Eso no quiere decir que no hayan casos de coronavirus no detectados. Lo que sí puede estar la población segura, es de que el gobierno no va a ocultar ninguna información, vamos a seguir todos los protocolos sanitarios, todas las recomendaciones de la OMS y de la OPS, y en el momento que encontramos el primer caso, lo vamos a comunicar, en el siguiente minuto. Bien, veamos qué pasa. Ustedes han visto las fotos, los videos de países del primer mundo, incluso como Italia, como Francia, como España, y han visto lo que está pasando ahí. Y uno dice, ¿de verdad eso recuerdan haber visto eso antes? ¿Recuerdan haber visto el Vaticano vacío en horas? El Papa hoy dio una misa con una plaza vacía, calles enteras, autopistas de 20 carriles sin ningún carro, en el primer mundo. Imagínense cómo nos golpearía a nosotros. Hagamos un poquito de matemática. Dijo, según las Naciones Unidas, la población del mundo es de 7.700 millones de personas. Ángela Merkel, la canciller, que es la jefa del gobierno alemán, dijo de que, de acuerdo a los científicos alemanes y a los médicos alemanes, el 60 o 70% de la población alemana y por ende del mundo, se va a contagiar con el virus. Si hacemos un pequeño análisis matemático, estamos hablando estamos hablando de 4.620 millones de contagiados y si ponemos una tasa de mortalidad del 1%, que ojo, no es el 1% la tasa de mortalidad, hablan de una tasa de mortalidad del 3%, otros hablan de un 4%, algunos hablan de una tasa de mortalidad del 6%. Pero digamos que el 1%, seamos optimistas y digamos que el 1%. Eso equivaldría a 46 millones de muertos. El equivalente a 7 holocaustos nazis, juntos. Podemos ser optimistas y que eso no pase, pero eso es lo que las cifras de la ciencia nos están dando ahorita. Y sería absurdo pensar que El Salvador va a estar exento de eso, al menos al 100%. Entonces, ¿habrán contagios? Lo más probable es que sí. ¿Habrán muertos? Lo más probable es que sí. Pero aún estamos a tiempo de contener el virus lo más que se pueda. Para eso hay que tomar medidas extremas, algunos las llamarán exageradas, y todos los adjetivos que quieran ponerles. Pero estas medidas no pueden ser solo de cuidado personal o asignación de recursos financieros. La única forma de contener masivamente este virus es con restricción de movilidad. Yo quiero enseñarles un video, no sé si lo podemos poner en pantalla, por favor, la pantalla de la gente. En este video, como pueden ver, este es el equivalente, este es un simulacro de 200 personas, hay 3 enfermos, 4, 6, ahí se van multiplicando los enfermos. Este es un video del contagio de personas en una sociedad normal. Hay 200 personas en una simulación de computadora y todas se contagian y ustedes pueden ver la curva de contagios como es de alta. Esto es en una población sin medidas. El 100% de la población queda contagiada y esa es la curva. Ven cómo sube de rápido y eso es lo que se da, la cantidad de contagios. Es decir, en una forma rápida y con esa curva que ustedes ven ahí, sería imposible para cualquier sistema de salud del mundo, incluso el primer mundo, ya no se diga de los países en desarrollo, de atender a tantas personas. Ahora veamos la gráfica de un sistema con cuarentena que es lo que implementó El Salvador desde el inicio. No, no, eso no. Ese es el otro video, por favor. Esos son contagios con cuarentena. Eso es lo que implementó El Salvador. Ahí está la cuarentena. Los contagios pueden existir en la cuarentena. Hay gente que se está quejando de eso pero es la forma de reducirlo. Sin embargo, la cuarentena va teniendo errores como toda cuarentena en el mundo. Esto es una simulación de computadora y ahí ven la gráfica de contagios. Como ven al final, siempre hay contagios afuera y adentro pero la línea de contagios es mucho más baja lo cual permite que los sistemas de salud puedan atender más gente y al final haya menos muertos que es lo más importante para cualquier sociedad. Entonces, el sistema de salud colapsa pero colapsa menos de lo que colapsaría sin cuarentena que es el sistema que hemos tenido acá. no sé si pueden repetir este mismo video antes de poner el otro. Por favor. Bien, ahí como pueden ver no, bueno, si, lo que está el contagio sin medidas está el contagio con cuarentena. Ahí está el contagio con cuarentena y como ustedes pueden ver poco a poco la cuarentena va teniendo errores, gente que entra, personal de salud, personal que atiende los centros de cuarentena, gente que pasa controles migratorios, lo viola por salir por puntos ciegos, etcétera, y al final, pero por lo menos logramos bajar la curva. Ahora, hay una simulación que se hizo con el sistema de distanciamiento social, es decir, aislarse, estar en casa, como ustedes ven en esta mesa no hay nadie más cerca de un metro y aún así estamos en una, un poco cerca de lo que deberíamos de estar, hemos tratado de estar lo más al lado posible y ustedes pueden ver ahí, en el siguiente video, por favor, ese no es el de cuarentena, el contagio con distanciamiento social. Aquí los puntos están más espaciados y están en grupos familiares, etcétera, y como pueden ver el contagio es más lento porque se van contagiando siempre por más aislamiento, gente llega a visitar a la casa, otro va al supermercado, otro adquiere el virus cuando va a la farmacia o tiene que ir al trabajo y entonces hay contagio, como pueden ver, pero la línea es mucho más, es mucho menor, es decir, hay una línea mucho más baja con los contagios con distanciamiento social. Entonces, sí hay contagio, pero es un contagio mucho más lento y es un contagio que permite, la línea está muy por abajo de lo que un sistema de salud bueno puede atender. Ahora, en El Salvador estamos, lo que vamos a implementar es un sistema dual que es cuarentena más distanciamiento social para bajar esa línea aún más. Quiten el video, por favor. Ahora, mucha gente podrá pensar, no, bueno, pero esto no nos va a pasar a nosotros porque nosotros tenemos salud o me siento bien o etcétera. nadie es exento de esto, el virus no hace discriminación entre ricos y pobres, no hace discriminación de raza, sexo, religión y los que piensan, ah, yo puedo ir a un hospital privado y tener una atención excelente, si eso se convierte en lo que ha pasado en España o en Italia, nadie va a poder estar en un hospital privado y no porque el gobierno lo decida así, sino porque no hay suficientes camas en los hospitales privados para atender a toda la gente que va a demandar esas camas. Es más, los hospitales privados de nuestro país tienen una cantidad de unidades de cuidados intensivos tan pequeñas que no van a poder atender a 100 personas en cuidados intensivos. No van a poder atender a 100. No tenemos 100 unidades de cuidados intensivos. Entonces, ustedes tienen que entender que, ah, y no crean que van a poder agarrar un avión e irse porque la mayoría de países, aunque El Salvador permita la salida, la mayoría de países están cerrando sus fronteras, así que lo más probable es que no les van a permitir irse a otro país. a menos de que esos países también tienen colapsado sus sistemas de salud. Entonces, la única forma de prevenirlo es bajando la curva al máximo, al máximo, y tratar de atender todos los casos para tener el mínimo de muertes. hay gente que dice, no, pero yo veo que Guatemala solo tiene dos casos detectados, Honduras, bueno, Costa Rica tiene 30 y pico, Panamá tantos, etcétera. Yo quiero hacer una gráfica, la gráfica que pusieron hace un rato. Perdón. Ahí hay una gráfica. y como pueden ver, ahí está, en la línea 1 está Italia, en la línea 2 está Estados Unidos y en la gráfica 3 está California. ¿Por qué hago esta gráfica? Porque ustedes pueden ver que en un día Italia tenía 155 casos, pero al siguiente día tenía 229, al siguiente día tenía 322 y así sucesivamente, 453, etcétera, hasta llegar al día de ayer que tenían 21 mil casos, ya hoy ya tienen muchos más, pero tenían 21 mil casos al día de ayer y miren cómo va creciendo, es decir, de un día a otro crece menos de 100, pero luego de un día a otro crece 4 mil, en un día, 4 mil contagios y mañana, como esto es exponencial, es una ecuación logarítmica, esto va a crecer y mañana no va a crecer 4 mil, sino que va a crecer más de 4 mil y así, y cada día va creciendo más. Entonces, en Estados Unidos dicen, no, pero nosotros solo tenemos 3 mil casos, pero comparen con Italia, miren el día donde Estados Unidos tiene 159 y Italia tiene 155, al siguiente día Estados Unidos tiene 233 y en el equivalente Italia tenía 229 y luego, si ustedes se fijan, aunque vayamos bajando de número, Estados Unidos va presentando más o menos los mismos casos que tenía Italia en ese momento. Todo indicaría que el proceso va a continuar de igual manera, no hay una diferencia y cuando vemos California, que empezó después que el resto de Estados Unidos, vemos que empieza con un número y más o menos sigue la misma tendencia que el resto del país. Por ende, obviamente no vamos a ver una gráfica de El Salvador porque empezaríamos con cero, pero una vez tengamos casos, los casos se van a ir expandiendo a la medida que se van expandiendo los demás. No tiene por qué ser distinto, a menos que tomemos medidas drásticas de contención y de cuarentena para bajar la curva y que eso como vieron en el video anterior sea más lento. Bien, para esto es necesario que todos tomen con su audiencia y que sigan las instrucciones del gobierno. Una de ellas es, todos los bares y discotecas deben estar cerrados, el día de ayer tuvimos que cerrar a la fuerza varios de estos lugares porque seguían abiertos, no se permiten reuniones de más de 75 personas, sin embargo, hoy vimos lugares donde se reunían más de 75 personas, en algunos lugares le fuimos a disolver las reuniones pero evidentemente es imposible para el Estado hacerlo en todos lados si la misma población no se autorregula. La otra es que debemos, si no es estrictamente necesario, debemos de quedarnos en casa. Evidentemente, si tienen que salir, pues salgan, pero no lo hagan por diversión, no lo hagan por placer, háganlo porque es estrictamente necesario. Se han puesto nuevas restricciones, algunas de ellas ustedes las han conocido a través de las redes sociales, también agradezco a los medios de comunicación por haberlas comunicado oportunamente en los noticieros y en los programas especiales que han hecho. Quiero decir que el hecho que El Salvador no tenga casos confirmados y hago énfasis de nuevo en casos confirmados, no nos exime de poder tener casos que no hayan sido confirmados. No es una casualidad, no es que tengamos suerte, se ha hecho un trabajo muy fuerte. En el 31 de diciembre China reportó el primer caso de esta nueva cepa de coronavirus llamado COVID-19 y el 11 de enero China reportó el primer muerto. El 16 de enero, tan solo cinco días después de la primera muerte en China, nuestro gobierno activó el Gabinete de Salud ampliado, esto incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia. El 23 de enero, Wuhan, donde se originó el virus en China, se declaró oficialmente en cuarentena. Pero para entonces nuestro Gabinete de Salud ya llevaba varios días analizando la situación y el 23 de enero declaramos emergencia y el 24 el Salvo ya contaba con planes de prevención para posibles casos del virus. Un día después de esto, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que se trataba de una situación grave porque el coronavirus estaba propagando demasiado rápido. Pero ese mismo día, nuestro gobierno comenzó a dar capacitación en equipo especializado y un día después, el 26 de enero, pusimos controles en fronteras aéreas y terrestres. Para el 29 de enero, la OMS ya estaba confirmando casos sospechosos en lugares como Malasia, Singapur, Canadá, Brasil, Francia, entre otros, y nosotros, para este momento, más de una docena de instituciones trabajaban de forma articulada para capacitar y tomar medidas de prevención. El 30 de enero, el coronavirus se declara oficialmente como una emergencia internacional, pero no aún como pandemia. Y ya nosotros, el mismo 30 de enero, empezamos a restringir donde ya habíamos restringido los turistas que venían de China, de Corea del Sur, el 24 de febrero, cerramos Italia, el 25 de febrero, prohibimos los pasajeros que venían de Corea del Sur, el 26 de febrero, las autoridades confirman el primer caso en Brasil, fue el primero en América Latina, y el 28 de febrero, Irán reportó 34 muertes. Ese mismo día, prohibimos el ingreso de viajeros de Irán. El 2 de marzo, la Unión Europea cambia el nivel de riesgo de moderado a alto, ese ya nosotros nos encontramos sanitizando el aeropuerto internacional. El 7 de marzo, Alemania y Francia se convierten en el quinto o sexto país con más casos en el mundo, nosotros ese mismo día prohibimos el ingreso de los extranjeros de esos países, y los diplomáticos tenían que someterse a cuarentena. El 9 de marzo, ya había más de 100 mil casos en el mundo, y cuando el 11 de marzo, la OMS declaró que era una pandemia, inmediatamente nosotros declaramos alerta naranja, y prohibimos el ingreso a extranjeros a nuestro país por 21 días y todas las clases y eventos masivos quedaron suspendidos. En ese momento declaramos el país en cuarentena. El 13 de marzo declaramos alerta roja, y el 14 de marzo la Asamblea Legislativa solicitó nuestra, aprobó el estado de emergencia, y el 15 de marzo, ayer, perdón, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto de estado del régimen de excepción, que restringe garantías constitucionales únicamente para salvaguardar la vida de las personas. Este día quiero anunciar otras cosas. La primera, algunos hemos visto algunas carencias que han habido en los centros de contención. Estos centros de cuarentena o de contención del virus han ido mejorando paulatinamente. Inicialmente lo importante era contener el virus. Hay gente que dice ¿por qué no estaban preparados? Ningún país del mundo estaba preparado. Más bien El Salvador ha sido aplaudido por la comunidad internacional por ser uno de los países que ha estado más preparados y que se ha adelantado más a los hechos. Pero ningún país del mundo podía estar preparado, mucho menos El Salvador con nuestro sistema de salud. Sin embargo, hemos hecho todo lo posible para atender a la gente que está en los centros de contención o en los centros de cuarentena. Cada vez se han ido mejorando, se les ha instalado, se les ha llevado comida tres tiempos, se está ampliando cuatro tiempos, se está llevando todos los controles necesarios. Al principio no habían los lugares con las condiciones perfectas, pero cada vez los lugares se han sido modificando. Ya tenemos a todos los menores de edad en lugares con buenas condiciones, ya tenemos a todos los adultos mayores en lugares con buenas condiciones, a las mujeres embarazadas en lugares con buenas condiciones, el despacho de la primera dama se ha encargado especialmente de las mujeres embarazadas y de los niños. Estamos trasladando a las familias también que están en aislamiento, la familia, sin estar en contacto con otras familias. Y poco a poco vamos arreglando los centros de contención. Vamos a terminar de vaciar el centro de contención de Jiquilisco, que es el más grande de todos actualmente, se va a terminar de vaciar, llevándolos a otros albergues en muchas mejores condiciones y vamos a remodelar ese centro de contención para que tenga las capacidades para las nuevas personas que van a venir, ya que cada día están ingresando aproximadamente 400 salvadoreños que tenemos que atender en estos centros de contención o de cuarentena. Y, por lo tanto, la demanda de más espacio, de más recursos, es cada vez mayor. lo otro es de que queremos imponer algunas otras restricciones. Una de ellas es de que los de ahora en adelante todas las empresas deberán enviar a los a sus empleados mayores de 60 años a la casa. Esto es un trabajo, pueden hacerlo con teletrabajo, si no tienen la posibilidad de teletrabajo, de todos modos tienen que enviarlos a la casa. No pueden estar laborando las personas mayores de 60 años. Por supuesto, eso no aplica para titulares ni para ministros ni para viceministros. Ustedes sí van a tener que trabajar, pero todos los mayores de 60 años que trabajan en las empresas deberán ser enviados a la casa. El ministro de trabajo se va a encargar de verificar que esto sea así y si no, pues, las empresas también se someterán a multas. Evidentemente, no incluye de nuevo, no incluye titulares del gobierno, pero se incluye a todas las empresas y lo mismo aplica para mujeres embarazadas, ya que ya se demostró que sí pasan el virus a través a su, a la bebé dentro del vientre. Tienen que enviarlos, tienen que enviarlas a la casa. Todas las mujeres embarazadas, todos los mayores de 60 años y tienen que hacer un envío a la casa con remuneración. Ahora, esto es bien importante, esto no son vacaciones, esto es una cuarentena, ustedes tienen que ir a la casa y quedarse ahí, solo pueden salir para cosas extremadamente necesarias. Aparte de eso, en el gobierno, inmediatamente, y cuando hablamos del gobierno, pero también de los otros órganos del Estado, tendrán que enviar a todo el personal no estrictamente necesario para brindar los servicios públicos a casa, también remunerado. También tendrán que enviar a todos los mayores de 60 años, a excepción de los titulares y los cargos de confianza, tendrán que enviar a todos los mayores de 60 años y a todas las mujeres embarazadas a casa, a que guarden aislamiento. Lo otro es de que las empresas, que no sean empresas de alimentación, medicamentos, suministros necesarios para el funcionamiento de nuestro país, pueden cerrar sus operaciones y enviar a todos sus empleados a casa, esto no es obligatorio, es una recomendación, y de hacerlo así, yo sé que eso tiene un costo alto, porque tienen que ser envíos a las casas remunerados, todas las empresas que lo hagan, mañana el Ministerio de Turismo va a poner a disposición, perdón, el Ministerio de Trabajo va a poner a disposición el contacto para que todas estas empresas que voluntariamente hagan este sacrificio van a estar precalificadas para un crédito de capital productivo y capital de trabajo de parte del banco hipotecario, es decir, va a haber un incentivo crediticio para las empresas que hagan este esfuerzo financiero de cerrar sus operaciones y mandar a todo su personal a su casa, a que estén aislados, que salgan únicamente para cosas extremadamente necesarias, sé que esto no es así para toda la población, sé que la mayoría de la población está en el sector informal o autotrabajo o tiene un subempleo, trabaja en agricultura, etcétera, pero esto por lo menos va a reducir la cantidad de aglomeraciones en las áreas más densas del país y eso va a mejorar como ustedes vieron ya en la pantalla que les presenté hace un rato. Lo otro es que quiero pedirle a todos que nos tomemos esto en serio, el día de ayer hoy incluso había personas comprando cervezas en ropa de playa yendo a la playa, había una cadena de 20 buses que iba hacia la playa, no sé qué es lo que tenemos que ver para no cometer los mismos errores que cometieron los demás países, esto es serio, de verdad, quédense en la casa, si pueden, si no pueden, tengo que trabajar, ok, hágalo, pero hágalo lo mínimo posible y tome la mayor cantidad de medidas, lávese las manos, use alcohol gel, los conductores de transporte público, el viceministerio de transporte y el ministerio de obras públicas deberá verificar que todos tengan mascarilla, todos los conductores que tengan alcohol gel disponible para todas las personas, las unidades de transporte público deberán ser sanitizadas tres veces al día cada unidad y ustedes deben de garantizar que eso sea así. aparte de eso vamos a construir el hospital más grande de latinoamérica que atienda la epidemia, la pandemia del COVID-19 hemos instruido al centro internacional de ferias y convenciones al ministro de obras públicas al ministerio de salud a convertir el centro internacional de ferias y convenciones en el hospital más grande de toda latinoamérica para atender esta enfermedad solo para darles un ejemplo el salvador no cuenta con 100 unidades de cuidados intensivos solo en este centro tendremos 300 unidades de cuidados intensivos que se utilizarán exclusivamente para pacientes con infectados con el COVID-19 eso no es primero eso no está listo todavía eso no debe darle tranquilidad a nadie aparte de eso el ingresar a una unidad de cuidados intensivos no quiere decir que se va a salvar al contrario quiere decir que está en riesgo alto de muerte pero vamos a tener la capacidad de atenderlos aparte de eso se van a poner 2000 camas hospitalarias normales de las que no son de cuidados intensivos en ese mismo hospital para darles un ejemplo los hospitales que construyó China en Wuhan construyeron dos hospitales de 1000 camas cada uno nosotros vamos a construir aquí en Cifco un hospital de 2000 camas es decir lo mismo que los dos hospitales que se construyeron en Wuhan en China y vamos a tener aparte de las 2000 camas 300 unidades de cuidados intensivos para eso el gobierno invertirá alrededor de 70 millones de dólares pero creo que es importante que invirtamos ese dinero para poder salvar a la mayor cantidad de gente que sea infectada tarde o temprano con esta pandemia quiero darle la palabra al director de la OPS para que él nos diga de su voz han habido muchos rumores y es importante que ustedes oigan la información de los canales oficiales hay gente inescrupulosa por ejemplo yo vi ahorita por whatsapp más temprano que estaban enviando un supuesto tweet de la prensa gráfica que decía que había habido un muerto primer muerto confirmado en El Salvador la misma prensa gráfica lo desmintió en sus redes sociales pero yo no entiendo como puede haber gente que tenga el corazón de hacer eso es decir que es lo que ganan con hacer ese tipo de cosas que pretenden que la gente se confunda que la gente tenga miedo que la gente tenga zozobra que la gente no crea en las en las en las autoridades que la gente no confíe en las en las medidas que estamos tomando cual es la intención de hacer esto yo le quiero pedir a la población ustedes van a recibir hay gente inescrupulosa incluso de otros países que está tratando de desestabilizar El Salvador desde hace antes de esta crisis no escuchen la información o verifiquenla si la ven ok alármense pero luego verifiquen si es verdad o no y una vez verifican la información oficial hay canales oficiales en el momento que confirmemos un caso nosotros lo vamos a decir de nuevo esto no quiere decir que no hayan casos ya esto quiere decir al igual que el resto de países solo podemos reportar los casos confirmados Italia reporta más de 20.000 casos confirmados no saben cuántos casos hay en realidad pero solo pueden reportar los confirmados porque sería irresponsable reportar un número que no tenemos esto yo le quiero pedir al pueblo salvadoreño que se informe por los canales oficiales le dejo la palabra al director gracias gracias presidente buenas noches buenas noches un poquito más cerca por favor y buenas noches allá buenas noches a los asistentes bien presidente creo que usted plantea las la realidad que está pasando hoy y efectivamente así está en todos los países ya casi ni los números tienen importancia porque crecen a unas tasas que son incalculables cada minuto la estadística cambia cada minuto son muchos los muertos y lo plantean los países de Europa donde empezó a crecer tanto y realmente es exponencial el crecimiento de manera que son días de 300 y 400 fallecidos en un día y de 4.000 casos nuevos en un día y así va a seguir efectivamente en la región de las Américas ya está apareciendo y es solamente cuestión de tiempo que empiece a crecer las medidas que se tomaron y como usted lo plantea desde el inicio incluso con el monitoreo que se está haciendo en la sala de situación de los pacientes respiratorios ha tenido incrementos o disminuciones mínimas pero solamente ese monitoreo va a permitir encontrar un día un paciente que no se le encuentre una causa y poder identificar rápidamente ese caso eso es eso es lo más importante las pruebas están disponibles creo que en este momento tiene altísimo valor hacer pruebas para las personas que están en los sitios de albergue las personas que están llegando porque todas las medidas de la restricción de vuelos que están haciendo todos los países hoy cuando ya efectivamente tienen casos dentro es de altísimo valor porque ahí probablemente esté el caso y es muy fácil contenerlo solamente la detección del caso la ubicación de los contactos y la identificación aislamiento y manejo controla eso el segundo punto muy clave usted lo planteaba es el tema de distanciamiento social el cuidado de las personas tiene que ser personal tiene que ser serio guardarse en casa como usted dice si no es necesario va definitivamente a disminuir la posibilidad del contagio y va a llegar un momento en que las personas que iban a enfermar enferman y los que no enfermaron si no tienen quien los enferme o sea los que enfermaron juran y los que no enfermaron y no tienen quien los contagie pues ahí se empieza a controlar el tema efectivamente son crecimientos exponenciales y toca estar pendiente la población debe llamar debe avisar rápido o sea no debe tener miedo de avisar porque es la única manera de poder controlar esto y también por su familia porque es que hay muchas personas sobre todo los jóvenes que la gente como usted lo dice piensa que no me va a pasar nada pero está afectando a la familia entonces creo que esas son las medidas las medidas claves no ir detrás de la noticia falsa del rumor como usted lo dice las pruebas se han traído vienen más no debería haber temor de eso lo importante en detectar el caso es poder buscar los contactos no es necesario tampoco estar haciendo pruebas a todas las personas porque es un mito también yo me puedo hacer la prueba ahora y sale negativa entonces dice ah listo yo tengo aquí el carne estoy listo ya voy a la calle y no es que la prueba porque al otro día pueda parecer enfermo entonces también hay características sobre eso y es importante que lo sepan las pruebas se hacen cuando la persona tiene síntomas para definir si tiene el caso o personas que han estado en contacto con esa persona que ya es positiva y esa es la manera de buscar los contactos entonces por eso decir decir con quienes estuvo porque la gente claro le da miedo entonces está una reunión dice yo anoche estuve con 10 personas y mejor yo no digo con quienes estuvo entonces al otro día aparecen las 10 personas y de los 10 ya hay 4 enfermos y a los 4 días son 12 y por eso crece tan rápido entonces creo que son los mensajes claves lo está pasando toda la región ya llegaron los casos aquí y los números van a ser de crecimiento muy rápido hoy están tomando medidas extremas en Ecuador en Perú en Panamá en todos los países de manera que eso es y seguiremos con ustedes trabajando en esto día y noche muchas gracias muchas gracias yo creo que está claro que de esto solo podemos salir unidos suena una frase trillada sé que la han oído en otras ocasiones para otras cosas pero en este caso cada quien tiene una responsabilidad individual cada quien tiene una responsabilidad de cuidarse para no contagiarse y cada quien tiene una responsabilidad de no contagiar a los demás alguien puede decir pero yo no tengo síntomas sí, pero es posible que usted no tenga síntomas si sea portador del virus ya sea porque el virus aún no ha incubado o ya sea porque simplemente no ha presentado síntomas aún pero no quiere decir que no lo va a presentar mañana, pasado mañana o dentro de cinco días cuidemos además el sistema de salud precario que tenemos incluso el privado es precario porque es pequeño y no va a dar abastos en una una vez el virus esté regado no va a dar abasto en ningún sistema privado no crea porque tiene dinero va a tener una mejor atención que el que no tiene dinero el sistema un sistema colapsado no va a poder hacer distinción de quien tiene dinero y quien no va a tener que ser atendido en la cama que esté disponible y si tiene más de 60 años el riesgo de muerte es alto si los números que la jefa del gobierno alemán que además de ser un país de los más poderosos del mundo estamos hablando de una científica creo que eso es su tesis en física cuántica es decir es una mujer muy inteligente asesorada por los mejores científicos y médicos y ellos están manifestando que el 60% al 70% de la población va a ser infectada y la cifra más baja que le podemos asignar de mortandad es el 1% estamos hablando de más de 42 millones de muertos eso no lo hemos visto en 100 años yo creo que es importante que lo tomemos en serio y las cifras que estamos viendo en Italia o España es cuestión de tiempo para que la veamos en nuestra región en Centroamérica aquí lo acabamos de decir eso ya está pasando en Ecuador ya está pasando en Costa Rica es cuestión de tiempo para que pase en nuestro país pero como lo vimos en los videos si logramos contener con las cuarentenas que tiene defectos pero se contiene ahí está la curva es una simulación de computadora ahí está la curva si logramos contener con distanciamiento social siempre se contagian pero baja más la curva y si en el caso de El Salvador hacemos ambas cosas y tenemos distanciamiento social más más cuarentena vamos a poder bajar la curva al máximo nos va a dar tiempo para tener el hospital listo nos va a dar tiempo para poder atender a la gente que salga enferma no toda la gente que se enferma requiere hospitalización es importante decir el 80% de los pacientes no requieren hospitalización pero el otro 20% sí es decir cuando tienen 10 mil casos necesitamos ya tenemos ya las 2 mil camas Italia tiene ya más de 24 mil casos confirmados entonces ya no nos alcanzarían las camas ni de este super hospital que nadie lo tiene en Latinoamérica y eso que falta hacer el hospital no lo tenemos listo y no solo es de llevar camas es de tener líneas de energía son 3 megawatts de energía solo para operar el hospital necesitamos tener líneas de oxígeno las máquinas conectadas importar esa cantidad de máquinas tener la disponibilidad de los fondos y hacer las asignaciones presupuestarias vamos a correr y como ustedes están viendo aquí está todo el gabinete trabajando domingo en la noche y creo que Carolina Ernesto por ejemplo que bueno tú estuviste 48 horas con Carolina en la asamblea legislativa tratando de que nos aprobaran dos decretos que era hora de hacer a los diputados que votaron por él por los dos decretos si bien no era el 100% de lo que pedimos y son bastante robustos y es bastante de lo que pedimos y nos da suficientes herramientas para trabajar eso no nos hace invencibles ni superman ni nos dieron una varita mágica pero si nos dieron herramientas para trabajar y es por eso que pero las vamos a aplicar con responsabilidad y por eso las restricciones que estamos haciendo son restricciones que deben de ser cumplidas cierre de todos los bares y discotecas no queremos usar la fuerza pero la usaremos si no lo hacen todas las empresas deberán enviar a los mayores de 60 años y mujeres embarazadas a la casa a aislamiento remunerado yo sé que es un sacrificio pero lo tienen que hacer las empresas que voluntariamente las empresas que no sean de alimentos ni farmacéuticas ni de cadenas de distribución o utensilios o supermercados o tiendas de cosas de uso diario que voluntariamente cierren operaciones y que envíen a los a todos sus trabajadores a la casa remuneradamente van a ser precalificados en el ministerio de trabajo para un crédito productivo y capital de trabajo que va a exceder por mucho el sacrificio que está haciendo es decir es una oportunidad para que su empresa crezca después de la crisis que primero Dios termine rápido y lo otro es de verdad cada quien quédese en su casa si no es extremadamente necesario yo sé que tienen que trabajar yo sé que tienen que ir a comprar comida yo sé que tienen que ir a la farmacia pero si no es extremadamente necesario quédese en su casa no vale la pena arriesgar la vida suya de su familia y de nuestro pueblo por ir a un paseo no vale la pena lo otro es de que este es un estado laico y es un estado que permite libertad de culto sin embargo habemos muchos creyentes quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad que salve a la mayoría de salvadoreños porque vamos a enfrentar una tribulación la vamos a enfrentar la va a enfrentar el mundo pero estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante los que los que no crean en Dios los que tengan religiones sin Dios o lo que sea pues están en un país libre y siéntanse libres pero los que no lo están yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país siéntanse libres y que le pidamos a Dios Amén. Bien, que Dios bendiga al Salvador. Buenas noches. Este ha sido el mensaje a la Nación del Presidente de la República, Nayib Bukele, desde el Salón de Honor de Casa Presidencial. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Transmitió el Gobierno de El Salvador.